digitaliza tu tarjeta de presentación en este vídeo verás cómo utilizar una tarjeta de presentación digital cómo personalizarla y dónde obtener una gratis cómo acceder a una tarjeta de presentación digital para ello sólo necesitarás tu navegador utilicemos el ejemplo de anna work en tu navegador escribe el enlace y verás su tarjeta también puedes visitar la página de kailuk.com y en el campo de búsqueda puedes introducir el keycode anna work y pinchar sobre el botón de la lupa si tienes tu dispositivo móvil también puedes escanear el código qr inmediatamente se mostrarán los datos de la tarjeta digital disfruta de varios ejemplos ten en cuenta que puedes obtener tantas tarjetas de presentación digitales como necesites en cada una puedes mostrar distintos datos y utilizar diferentes colores e imágenes por ejemplo una para la familia para el deporte para el trabajo etcétera para cada una puedes elegir el nombre que desees verás la página web de la tarjeta de visita de anna work en el campo correspondiente puedes hacer clic para hacer una llamada enviar un email o ver la dirección en un mapa de google para ver la página web o descargar la tarjeta de presentación por supuesto puedes añadir otros campos como twitter facebook pinterest etcétera puedes utilizar tu dispositivo para escanear el código qr y se mostrarán los datos optimizados para un smartphone y donde puede obtener una tarjeta de presentación digital gratis es muy fácil sólo tienes que entrar acá y lo que registrarse obtendrás tu primera tarjeta de presentación digital completamente gratis luego de entrar acá y lo que llegarás a una pantalla donde se muestra tu agenda de contactos para ver tu primera tarjeta de presentación digital entra en la pestaña perfil y selecciona el menú tarjeta de presentación llegarás a una pantalla con la lista de tus tarjetas de presentación digitales selecciona la que desees configurar en esta pantalla puedes configurar la tarjeta de presentación que hayas seleccionado en las opciones del menú elige el punto correspondiente para editar los datos o modificar imágenes y colores haz clic sobre ayuda para obtener más indicaciones como alternativa puedes hacer clic o pulsar sobre el área correspondiente para modificar el logo editar los datos o colores de la tarjeta o modificar las imágenes y colores hay lo que ofrece aún mucho más entre otros es una herramienta que te permite sincronizar tu agenda de contactos con linkedin con tu laptop tu pc o mac en casa con tus cuentas de gmail yahoo y con tus smartphones o tablets y y y